...de llorar, que se canta esta en la gemilla del cristal, que el tío no guardará seguro al escandal... ...perdona si pregunto por como te entendo, te estoy en el carro que te han visto zorra... ...llonando por las calles en altas sombras, ay como de no, pero deja algo a pasar... ...pájelo no es un yo no a ti para dejar, en el cisterno es solo para tanto llanto... ...no estoy como una nueva esta a tu lado, porque no es mi niña, niña, niña... Son de amores, amores de maldad Amores que viven, amores que llevan, amores de maldad Son de amores, amores que engañan Amores que mueran, amores que juegan, amores que faltan Son de amores, amores que juegan, amores que vibran Amores que mueran, amores queuing�� Amores que stealing, amores que selections ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!